Hola el enemigo Hola el enemigo Hacerle ver Si viene alguien a querer hacer un destino en el parco O a querer saltar agua Porque la cuestión es que nosotros siempre hemos estado ahí en el parco Ustedes disfrutan, ustedes cierran el trabajo de ustedes Y entonces esperamos de que mejore la situación Porque la cuestión es subir la imagen del parco Que vengan los internacionales Porque quien quita que alguien de ahí nos diga Mira nosotros queremos una ayuda Queremos dar una ayuda, una aportación No puede dar más de chance No, yo te digo Es una sugerencia que le estoy diciendo No estoy acelerando algo que no sé Que yo le digo que si mejora nuestra imagen Quien quita que alguien nos pueda querer ayudar Brindar una ayuda internacional En resumidas cuentas vamos a decir esto Nosotros somos ahora rostro de lo que es el centro histórico En lo que se refiere a bailes populares Por la misma razón Por ser parte nosotros del centro histórico Tenemos que sabernos comportar Y eso estamos esperando Que las autoridades competentes Se hagan más efectivas Al momento de nosotros estar bailando allá Así como ustedes grabando O como los compas O como los músicos que son Pero la razón es evitar violencia Evitar con actos de agrupaciones De personas que llegan a hacer desórdenes Porque la ley está en rigor Está en vigencia Y ahora si van a entrar más fuertes Porque ya no quieren desórdenes Ese es todo el punto en realidad He dicho caso cerrado Yo tengo una curiosidad Pero tú siempre puedes llegar a bailar a la clase Es que yo no debo nada a la ley Lo que ellos fueron Fueron Lo que ellos pusieron la situación como estaba Sí, lo que ellos Ellos explican Y si uno tiene que rectificar Lo va a hacer No, no En realidad no es eso Sino que lo que ellos dicen Es que uno tiene que guardar con postura No desinvolucrar en situaciones directas Con la persona que ha ocasionado problemas Porque son ellas Ellos las autoridades Que van a entrar Este A intervenir a la persona Que esté haciendo desórdenes A la primera que voy a mandar presa Es la señora La señora Es que violenta Bueno ¿Pero no lo quieren? Sí, sí, sí Sí, mi amiga Sí, sí Esa es la razón Pero La vecina mía Es que Sala como un tipo Dijo que le diera Como no madura Ya te quiero Es que te quiero Por lo mejor Y solo Y solo Y solo Y solo Sí, respeto a mi opinión Sí Lo que quiere De mucho Sí No, si Dios Si me lo quiere dar Mejor dame algo ¡Muchas! 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 Ya se va Bueno Chivo Te esperamos Ahí Patrillo Ya se va ¡Muchas! 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 ¿Quién se le cayó? ¿Quién se le cayó? ¿La caja? ¡Ay, Dios! ¡Muchas! Perdón, agracias ¡Ah, esta bien! Para la pata Vamos a tener O qué ven los puestos ¡Muchas! ¡Muchas! Para la casta ¿Van a agarrar el bus Allá abajo? ¡Muchas! No seas así Muchas! Si no me dejan De grabando O sea de color Demolista Me queda No te voy a dar permiso. Sí, pero dicen que no, pero es que están diciendo que no quiero salvarlo. No, 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 no. Bueno, si ya te hayan permiso, está chévere. La plata, la puede ver en la boleta de los palos. Ah, miren, nos están grabando. Aquí estamos. Aquí estamos, uno de los mejores producciones de todos los películas de El Salvador. De Hollywood. De Hollywood. Es el mejor productor de Halloween. No, no, de Hollywood. No es el 31. No, no es el 31. Estamos hablando de Hollywood, donde se producen las películas. Hollywood, no es Halloween. Halloween es el 31 de tu cumpleaños. Sí, es el día de tu cumpleaños. Ya te tengo una escoba nueva, mamá. No te preocupes, con turbo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! La escoba de la bruja. Con escoba electrónica vamos a volar ahora. Bionica. Pura espada de volador. Un saludo. Un saludo para todos los seguidores del canal. Son Sonateca, Mother. Aquí está mi gran colega. Gracias por haber venido a respaldarnos, como siempre lo hace Arnoldo. Al cien, al cien, amigo Iván y a Lisette, a los dos. Estamos acá apoyándolos. Y a Lisette. ¿Qué dice Lisette? La mera mera. Pues aquí... Mándale un saludo a todos los suscriptores que la aman. Que la aman mucho. Que nos aman. Escriptores, ¿cuáles escritores? Suscriptores. Suscriptores. Para todos los escritores de Tres Gavetas y una chiquita. De Claudia Lars. De Caralambó. De Caralambó. Internacional. Nacional. ¿Verdad? Amaraza. Suscriptores. Especialmente a los suscriptores de aquí de Sonso. Los de Camplugueras. Ya que siempre están sintonizando este canal. Y donde ustedes están informando, están entreteniéndose en este medio. Y esperamos que sigan apoyando siempre este canal. Que les van a necesitar suscribirse. Y bueno, después, creo que mañana. A partir de mañana, pues invitados a los que están viendo este canal. Que puedan venir a apoyarnos. Si es que se realiza lo que es la orquesta de Morazán. Que vengan a apoyarnos. Nos traen leche de cabro porque todo es muy seco. Y miel de abeja. Miren, una cosa. Es bueno que las autoridades competentes pues hayan tomado cartas en el asunto. Y pues ahora el centro histórico va a ser un lugar más bonito. Y más seguro donde venir a pasear. Usted con su familia. Amigos de las diásporas. Venganse. Porque el concurso de Miss Universo está a la vuelta de la esquina. Precisamente el día que yo cumplo años. Va a ser que me inicia que es el 18 de noviembre. El 5 de noviembre. El 5 de noviembre. El 18 de noviembre es el evento de Miss Universo en El Salvador. Es que no vamos a pegar el Cristo. Entre 1972 no se realizaba acá nuestra bella patria. Y ahora, hoy por hoy, tenemos tanto la infraestructura. Como la seguridad social. Para podernos disfrutar a lo grande. Que vivan los bailarines. Que vivan los bailarines. Que vivan los bailarines. Allá pase el bube. El magno evento como es de Miss Universo. So, I hope all the beauty women they come straight to El Salvador. For competition. Yo sabía que iba a salir. Ay, que me estoy imaginando a las Miss. Realmente en el parque de ellos están quedando desfilando una por una. Una pasarela, eh. Una pasarela. Bonito, eh. Hágalo una. Hágalo una. Usted con los men abiertos. Ay, ay, ay. Miss Universo. Oh, wow. Guau. Pa' que el trabajador Vice. Que llueve a salir del pai. Deja. Yo creo. No sé. Si. I love you, my love! Oiga! Chambelan, chambelan, se le nota el chambelan es para los damas Uy, hay toalete! Se llama acompañante, Ivan Acompañante El chambelan es el que te acompaña, corazón en la fiesta No, yo conozco este chambelan 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Te lo voy a ganar de precio Pero no sé Levanté esa cara Que tenga esto La pusada ¡Qué paz! ¡Oh! ¡Meteña! ¡Esto es mágico! ¡Mas gracias! ¡Esa es la aliseta! ¡Ese es la almohadera! ¡Ese es el catrín! Haciendo un poco de pasarelas ¡Mis Puerto Rico! pero la realidad de una la realidad de la pista la realidad cuando va para el parqueo que va para su casa ni decir mira como que tiene callos en los pies pero cuando cuando va a ser yo creo que me diga lo que me gusta es la interacción cómo interactúa la misma con la población ahí había un instructor que le decía es bien agradable a mí me encanta me encanta a mí tiene tanto talento que estas hembras que son calificadas en sus naciones para ir a representar de una manera decorosa a sus naciones y es que tienen una humildad exagerada una educación de la A a la Z y muchas de ellas conocen varios idiomas son preparadas aparte de eso si usted les arriba si usted les arriba ellas no pierden ese lindo glamour para nada esa sonrisa y tienen una humildad para acercarse a la persona y eso es lo que les permite eso es lo que les permite llegar a luchar por ganarse la corona porque a mí su nivel tiene que ser una persona idónea completa centrada y con una gran madurez sensatez y educación que tengo ambe ambe